Pregunta muy random, ya que estamos haciendo preguntas random y tal ¿Cuál creéis vosotros que es el próximo invento que va a cambiar la vida como conocemos un poco? 100% las glafas de realidad aumentado De que dentro de 30 años o 50 años, o cienos que sean, digan Hostia puta, esta gente yo que sé, dormía o esta gente veía con los ojos ¿Tú qué has dicho? Si es a ese nivel, conexión con el cerebro, en plan máquina-cerebro, obvio ¿Cómo, cómo, cómo? En plan, rollo, conexión directa con el cerebro de la máquina ¿Algún tipo de chip o algo? Sí, cables, chips, lo que sea Yo estoy conectado a la tecnología, lo único que es una forma muy arcaica Que es a través de un dispositivo externo, yo tocándolo con mis dedos Hermano, ¿y tú verías bien eso, bro? Un implante en la mente Es que este es el más avanzado de todo Yo me pondría No sé, a lo mejor Sí, yo no, bro Yo no lo haría, cabrón Y te dan la posibilidad de tener un brazo Pero no me refiero un brazo bien Me pongo ocho brazos Un brazo, ¿sabes? Con su disparador Y que te dé, digamos, que te dé, digamos, cierta... Pero yo cien por cien me meto un cable en la cabeza Yo también Hermano, yo me meto un chip a saber karate De primeras Pero, ¿en serio? ¡Clau Matrix! Pero es que te falla el chip, hermano, y te deja ahí TNL, tío Es que a mí me daría más rollo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perder la parte humana Cuando esté ya Yo esa parte también la concibo, ¿eh? Y, pero al final Como se va a diseñar, al final si lo ves Tú estás conectado a la tecnología Pero de una forma muy arcaica, muy mala Sí, como tú dices Tú estás con un PC Y tú sin el PC eres X listo Con el PC eres 100.000 veces más listo Pero la conexión que tú tienes con el PC Es externa Y muy mala a través de tus dedos Como una capturadora externa o interna Si es que no hay mucho más Es que esos doble filo El día que integran esas cosas Si en Israel dice la trampa, hermano Es que te desconectan igual Yo es que no me fiaría Claro, bro Imagínate que Yo robot, pues igual El mismo flow, bro Ellos querrían Si te quieren Digamos, hacer la maldad Pum, desconectado Claro, bro A tu apoculo el chip No sé, tío Ya tendrías un poco de Perderías el control sobre ti mismo Eso es, hermano Eso es Ya depende de otra movida De hecho Se está desarrollando ya esto, ¿eh? Y lo que se dice es que Al final Tú, por ejemplo Cuando ves un recuerdo Tienes una sensación O lo que sea Ponte Viendo a tu cantante favorito En un festival O lo que sea Tú al final Tienes un estado mental, ¿no? Las neuronas están de equis Entonces Tú Podrías llegar a Darle Grabar tu estado mental Y en el futuro Replicar tu estado mental Entonces Que físicamente pongan Tus neuronas De la misma forma En la que estaban En el momento en que veías eso Y realmente estás reviviendo Esa realidad Vamos, uno Se va la humanidad a la mierda Eso es una ruina No, bro, no No, no Eso es una mierda, tío La vida son experiencias, cabrón Si yo para qué quiero estar repitiendo Una experiencia en bucle Cabrón Hay alguna experiencia Que yo te pediría no cuantas veces Yo ninguna, bro Vale, y si te encierran ahí, bro O sea, en plan No que te encierren Si no Ya vendrán mejores, peores Que te quedas en ese bucle Todo el rato O sea, sin poder No, pero ni una ni otra Imagínate un bug Hermano Unas cuantas veces al día Que sea un buen bucle Porque viene un bucle malo Estás jodido Habrá bugs Cuando prueben todo esto Y por mala suerte No pase Pero se pone uno la prueba Y pum, das con el bug Ya, pero Escucha, los primeros coches No llevaban Cinturón de seguridad Se llama Hay flying, eh Te dabas una hostia Y volaba A nivel de, ¿sabes? No sé, tío ¿Y quién no está bugueado A día de hoy? A mí me da miedo, tío